El respeto, la humildad, la perseverancia, el espíritu indomable, son las bases reales del taekwondo, de las artes marciales. La primera olimpiada comunitaria de la Ciudad de México está en marcha, y el entusiasmo se respira entre los deportistas y sus familias. El Deportivo Reynosa en la Alcaldía Escapotzalco fue escenario de una intensa competencia de taekwondo. Me fue bastante bien, hice lo que he estado practicando y me salió bastante bien. Hay combates que son muy cardíacos, hay unos que son muy difíciles. Los combates fueron de mucho nivel, hay mucho potencial en esta alcaldía de Escapotzalco. La sana competencia entre deportistas de toda la ciudad permite que se generen nuevos lazos de amistad y se refuerce la afición por distintas disciplinas. Creo que hay, como en todos los deportes, la semilla para seguir creciendo y de aquí salgan buenos competidores el día de mañana. Los invito a que puedan ser parte de esta olimpiada comunitaria que es muy bonito. Fomenta el deporte y esto inspira a más jóvenes a seguir adelante. Las finales de la Olimpiada Comunitaria se realizarán en los mejores espacios deportivos de la ciudad, como el Estadio de Béisbol de los Diablos Rojos y el Estadio Olímpico Universitario de CEU. Sigue a los atletas y equipos de tu alcaldía a través de las redes sociales del Instituto del Deporte o en el sitio del evento. Solo en la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Gobierno de la Ciudad de México